Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro. Reconocimiento de Conductores y Armas patrocina esta retransmisión. Saludos de nuevo desde el Estadio Municipal. Nuevo Mirador va a comenzar el segundo tiempo del Clásico de la Comarca. Doble cambio en la Real Balompad y Calinense. Vemos a Lexpecchia, Koulibaly. Y vamos a ver quiénes son los que se han marchado, Javi. Pero bueno, en principio lo que está claro mientras los identificamos es que Antonio Calderón quiere dar un poquito de chispa, ¿no? Pegar un chispazo al partido porque hasta el momento, evidentemente, pues no le está yendo bien a la Real Balompad y Calinense. Hola, David. Buenas de nuevo a todo el mundo. Pues sí, ¿no? Porque como va por detrás en el marcador, me imagino que el míster, pues, ha querido colocar a gente más ofensiva, ¿no? En el once de la balona, la parte de la segunda parte. Creo que Alcalde es uno de los que... Vamos a ver si conseguimos verlos de espalda, ¿no? Alcalde sí que está. Ojo ahí, parecía que había habido mano, no señala nada el colegiado. Ojo ahí a Antoñito, Antoñito que trata de marcharse. Alcalde que mete la pierna y hay falta. Alcalde siempre saca faltas, Antoñito, ¿eh? Sí, bueno, ya lo conocemos a Dol que fácilmente toca el suelo, ¿no? Chironi sí que es uno de los que no está. Dorsal número 19. Hay que tener mucho cuidado ahora, David, que estamos... Y creo que está rastro del otro jugador que no está. Dime, Javi. Que hay que tener muchísimo cuidado con esta falda, que estamos al inicio de la segunda parte. Ojo ahí al centro, a la frontal del área. Ahí la pelea, el jugador de la balona, también la pelea de la Algeciras. Edu Ubi que mete la pierna. Iván que va a tratar de meterle la cabeza. La bola que sigue rondando ambos equipos. Al final se la queda la balona, aunque la sigue peleando a la Algeciras. Antoñito que consigue darle un poquito de claridad con ese pase sobre Sergio Rodríguez. Ahí tienen a Luis Alcalde tratando de encarar a Robin Lafar. De nuevo el recorte. Tratará de buscar el centro y hay córner. Bueno, pues sacó ahí alcalde el córner favorable a la balona. Pues sí, vamos a ver cómo desciendrá la Algeciras. Un saque de esquina que va a sacar a Antoñito, como ya hacía aquí también. Y me imagino que buscará a alguno de sus compañeros que pueda rematar. Seguro que es la idea que tiene Antoñito en la cabeza. Y ojo ahí al saque de esquina. Segunda oportunidad, balón parado en esta segunda parte. Demasiado cerrado directamente, fuera. Fíjate, Salva Ballesta, como le dice al público, que aplauda ese saque de esquina. Tratando de mermar, evidentemente, la moral del rival. Bueno, lo que hace falta es que no sea efectivo, ¿no? Lo saque de esquina de Antoñito, que es un jugador muy peligroso, ¿no? Ahí tienen jugando a la Algeciras. El balón en largo, buscando a Edu Uvis. Que al final la toca de cabeza. El balón que le cae a Iván, que la toca de primera. Ojo, que la oportunidad puede ser buena. Ahí tienen a Edu Uvis, que consigue meter el centro, el balón al segundo palo. Al final llegó Nacho Miras. Estuvo muy atenta y el guardameta de la balona. Sí, porque estaba por detrás Alcázar. También andaba por ahí Raúl Hernández. Ese balón en largo, metiendo el pecho. En este caso, Pito Camacho no encuentra a un compañero. Y el saque de banda será para el Algeciras Club de Fútbol. Bueno, hasta el momento se va a la ballesta, que sí que no ha movido el banquillo. Sí, estará esperando a ver cómo transcurre estos primeros minutos de la segunda parte. A ver qué cambios hace. Jugando el equipo rojiblanco. El balón. Yo creo que meterá Álvaro Romero en los próximos minutos, David. Sí, bueno, es fácil que sea uno de los primeros cambios. O no, depende. Si el Algeciras consigue marcar el segundo, quizás opte más por un jugador de centro del campo, un jugador más de contención que quizás Álvaro Romero, ¿no? Que sí que podría aparecer si la balona consigue empatar el partido. Esperemos que no pase. Efectivamente. Jugando el conjunto de Salva Ballesta. Inquieto Ballesta, de pie. Al igual que Antonio Calderón. Fuera del banquillo, en su área técnica. Intinuamente uno y otro entrenador dando instrucciones. Ahí tienen a Guille. Sin prisa alguna. Robin Lafarra seando la pelota. En este caso era para Melchor. Pierde la pelota a la Algeciras. La recupera la Real Balompé de Calinense. Tiene a Pito Camacho. Ha buscado la falta, ¿eh? Sí. Fran Serrano que le puso el cuerpo. El árbitro que estaba cerquita señala la falta. Y vemos calentando la vía a Marcos Méndez, a Romero y a Yel Copino. Efectivamente, ojo. Ahí a la balona, alcalde, jugando para Antoñito. Y hay saque de esquina, dice el colegiado. Sí, otro. No hay que dejar que acumule saques de esquina la balona porque es donde están teniendo más llegada, no al área. De nuevo el saque de esquina para el conjunto de la balona. Ahí tienen a Antoñito, el centro y penalti. Acaba de señalar penalti de nuevo. Una mano dentro del área y el penalti señalado por el colegiado. Vaya penaltis más raros que estamos viendo en este partido. Los dos en la misma portería. Los dos una jugada calcada. Y de nuevo, Samano ahí abajo. El árbitro que está cerquita no ha dudado. Sí, vamos a ver ahora si Guille Vallejo es capaz de detenerlo, que lo mande fuera el delantero de la balona. Bueno, pues ahí está Pito Camacho. Madre mía. Cinco minutos y medio. Allá va Pito Camacho. La para el portero, aunque al final Pito Camacho en el rechace consigue. Rebatar, fíjate lo que está haciendo Pito Camacho, enfrentándose a la afición, a la decirista. Y la verdad es que le va a sacar cartulina, ¿eh? Le va a sacar cartulina al colegiado. Pues si se la saca es la segunda, ¿eh? Ojo que va con la cartulina en la mano, ¿eh? Lo llama, pues es la segunda, ¿eh? Si le saca segunda, la segunda a la calle, ¿eh? No, no, tenía una, ¿no? No tenía una Pito Camacho. Pues no sería para él la que le teníamos apuntada. Bueno, pues cartulina amarilla para Pito Camacho. Con lo bien que le había para la Vallejo. Para haberse enfrentado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, qué mala suerte el penalti. No lo hemos comentado porque nos hemos quedado con ese detalle tan feo de Pito Camacho. De irse para la afición a la decirista ahí a increparla, que es que no, la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero bueno. En fin, empate a uno en el marcador. Por tanto, el clásico de la comarca empatado. Lo decíamos al principio del segundo tiempo, Javi. Ojo ahí ese balón. No hay falta. Decíamos. Javi que, que bueno, que había que tener cuidado, que había que marcar el segundo porque... Pues ya llegar el empate en cualquier momento y ha sido prácticamente hablarlo y ese penalti tan extraño, tan extraño como el primero, ¿eh? Vamos, venga. Tratando de jugar al Algeciras. Ahí el disparo. Rechazado por la defensa de la balona. Robin Lafar que juega atrás. Ahí tienen a Guille Vallejo. Ahora es que una pena consiguió parar el penalti, pero... Y dio en el larguero y ahí se aprovechó del rebote. Es que no le dio tiempo prácticamente a... Guille Vallejo a rehacerse para poder coger ese balón. Y la verdad es que tampoco había ningún jugador de Algeciras, que yo creo que no le hubiera dado tiempo a llegar tampoco. Aunque la ventaja era clara para el 9 de la balona, porque le cayó prácticamente el balón en los pies. Intentó a Panenka, ¿eh? Sí. Y toca macho. Lo que pasa es que se la adivinó. Ahora tiene que reactivarse a la Algeciras. Sí, hay que venirse arriba. Queda todavía mucho partido, evidentemente. Toda la segunda parte, excepto estos cinco minutos. Vamos a ver también la Real Balompedi Calinense cómo afronta el partido después del empate a uno. Cuando juega Marc Linares, lo hace sobre Guille Vallejo y el que juega ahora es el conjunto algecirista. Balón para Melchor. Se frena Melchor. Bola atrás para Robin Lafarg. La diagonal de Lafarg. Al final le sale un pase para Ubi. Ojo a Raúl Hernández. Bien el balón a la banda. Puede venir el centro. ¡Ubi! ¡Qué pena! Buscaba el taconazo de Dubis. No consiguió enganchar la pelota. Llegaba también Raúl Hernández. Y el defensa interceptó ahí, mandó a córner. Metió la puntita de la bota un jugador de la balona y al final el balón a córner pero a punto de empatar. Perdón, de marcar el conjunto rojiblanco. Vamos a ver el saque de esquina cómo se mueven los jugadores de la jefira ahora. Va a sacar Raúl Hernández. Están agarrando. Sí. La rapita falta. Estaban agarrando ahí a Fran Serrano. Aunque le señalaron falta. Pues teníamos mal las notas, ¿eh? Porque... Tenía yo una cartulina Pito Camacho pero no era para él entonces. Una jugada de... Primer tiempo. Y cuando le he visto con la cartulina pues pensé que era la segunda pero no. No había sido para él la primera. Sí, esta segunda es la celebración. Juega la balona dice el colegiado que el último en tocar fue Melchor. Va a sacar Sergio Rodríguez. Tratando ahora de sacar la pelota el conjunto algecinerista Iván que la toca. Edu Ubbis al final la pierde de nuevo el Algeciras. La recupera perfectamente Marguinares. Ahí se le ha ido. Se le marchó el balón a Raúl Hernández. Ya coincidió David que los dos goles que ha habido en el partido en la misma portería. Sí, te lo he dicho antes. Han sido jugadas calcadas. Dos centros de córner. Balón a la mano. Manolo. De nuevo el colegiado señala la mano. Y jugará Marguinares. Lo hace atrás para Fran Serrano. Ahí tienen a Robin Lafargue. 56 de partido. Empate a uno en el marcador. Empató la balona con ese penalti. En el minuto 5, casi 6 de segundo tiempo. Todos los goles que ha marcado la balona es fuera de casa. Han sido fuera de casa todos. Ese balón que lo recupera la Algeciras. Fran Serrano jugando al centro. Ahí está Armando. Raúl Hernández. Jugando con Iván Turrillo. Que buscaba la banda. Por ahí no había nadie. Ojo ahí. Buena presión ahora de Dubis ahí. Presionaba Dubis. Se vio forzado. Nacho Miras enviar el balón. Fuera del terreno de juego. Aunque la tocó un jugador algecirista. El propio Dubis. Saque de banda es para la balona. Metiendo en la cabeza a Fran Serrano. Al final se queda con la pelota. El Algeciras. Trataba de jugar ahí Juan Serrano. En este caso con Alcázar. Que pedía la falta. Llegó Robin Lafar. Pedía la ley de la ventaja a la balona. No la concedió el colegiado. Otra falta sobre Antoñito. Va a jugar la Real Balompé. El balón es largo. La ventaja para Robin Lafar. Que mete la cabeza. Alcalde. Que se queda con el balón. Caracolea termina jugando atrás. Esférico para la balona. Ganese. Ese balón que termina pasando. Ojo ahí que se incorpora. Brian Barrios. El balón que lo tiene Alex Peque. Menos mal que ha salido ya. Que ya salió el balón David. El balón será para el Algeciras. Media hora ya justa. Para terminar el encuentro. Bueno todavía quedan algunos segunditos más. Pero prácticamente llegando al 60 de partido. El balón para la Javier. Sacala de banda el equipo algecinista. Tienen a Juan Serrano. Ahora vamos a abrirla. Armando jugando atrás para Fran Serrano. Este Robin Lafar. Tienen a Robin Lafar jugando con Eduvis. El balón termina pasando. Raúl Hernández que no consigue marcharse con el balón. Se pedía a mano la señal al colegiado. Está pitando todas las manos. Sí, bueno, si son manos y la ve. Habrá que pitarlas. Para que me venga a referir a mí. Que no está teniendo ninguna duda en pitarlas. Hombre. Te digo lo mismo. Si la ve, habrá que pitarlas, ¿no? Lo raro sería que las viernes. Está pidiendo que se vaya. Y va a ver, parece que a no. No, me está diciendo que es un poquito más atrás. Algeciras. Saqué de la falta. Ya sacó Juan Serrano. El balón de nuevo para el Algeciras. Melchor jugando atrás para Robin Lafar. Ahora tiene un poquito más de balón el Algeciras Club de Fútbol. Sí, se ha replegado más la balona ahora. Sí, no presiona ya la salida de balón del equipo algeciras. Parece que en principio se conforma con ese gol, ese empate. Y le deja el peso del partido al conjunto algeciras. Linares. De nuevo, Marc Linares jugando atrás. En este caso para Fran Serrano. No viendo el balón el Algeciras tratando de buscar hueco. Hasta el momento no lo encuentra. Tienen a la FARC. El esférico a punto de caerle a Juan Serrano. Se es a Antoñito. Cuidado el centro. Vamos, Robin. Ese balón es para la FARC. No se complica la FARC. Buscaba Linares. Pudo haber falta. No señala nada el colegiado. Y el saque de banda para la Real Balomperi Carinense. No creo que tarde mucho en hacer un cambio. Salva Ballesta. Probable. Ahora sí que le puede dar entrada a Álvaro Romero. Vamos a ver, ¿no? Qué idea tiene el míster, ¿no? Ahora después del gol del empate. Cuidado la jugada. Ojo ahí que rompe perfectamente la balona en ese pase. Fran Serrano que metió la pierna. Consigue despejarla. Marc Linares. Y de nuevo el saque de banda. Y el público que anima a los jugadores. Sacará Koulibaly. El esférico para el expeque. Y al final saque de portería. Jugará, por tanto, el Algeciras Club de Fútbol. Guille Vallejo que juega en corto. Lo hace para Fran Serrano. Y allá va Álvaro Romero. Exacto. Decíamos que seguramente no iba a tardar mucho en aparecer. Pues ya Salva Ballesta que le llama. Ábrela. Y en breve estará en el terreno de juego. La Farc jugando con Armando. Armando con Iván Turrillo. El balón a la banda. Ese es Melchor. Tratando de buscar el recorte. Se va bien Melchor. Ojo que puede venir el centro. El centro de Melchor. El balón que queda suelto, Linares. Madre mía, le ha dado a su compañero, a Edu Uvis. Mala suerte. Lástima. Y ojo ahí a la pérdida de balón. Trata de salir rápido la balona. Pero la ventaja es para Serrano. Ha recuperado muy bien el balón ahí. Hay que decir a mí que era el disparo que le día a Edu Uvis. Sí. Que lo que quería decir a mí que el césped está muchísimo mejor. Sí. Se nota cuando se replantó. Y bueno, también el no haber jugado durante varios partidos. Varias semanas, perdón. El balón, pues, ha hecho que el césped, pues, tome su mejor aspecto. Qué bueno. Tratando de jugar de nuevo a la Algeciras. Iván Turrillo. Qué largo. Ese balón no lo pudo concretar el capitán, aunque la peleaba Alcázar. Y ahí sale de portería para la balona. Bueno, la Algeciras que reacciona. Sí. Y ahí está Álvaro Romero. Vamos a ver quién es el que se marcha. Pues se va a marchar Alcázar y entra Álvaro Romero. Bueno, pues pone al pequeño pero gran jugador algecirista, Javi. Sí. Del que esperamos siempre todos. Pues sí, es un jugador que sabe moverse bien ahí en la media punta. Incluso ha hecho labores de falso nueve en prácticamente casi todos los partidos que ha jugado. Y bueno, esperemos que pueda aportar al equipo, ¿no? Tenemos que sí. Que tenga buenos minutos. Juega ese balón entre líneas. Perfecto. Serrano. Aunque se entretuvo ahí. Madre mía. Punto estuvo de perderla. Así es Iván Turrillo. Vamos a darle más velocidad. Falta. La falta y la cartulina. La cartulina amarilla para Chironi. Y se va balón de nuevo para el Algeciras Club de Fútbol. El público que anima, que trata de animar a los suyos, de darle ese aliento que le hace falta para marcar el segundo tanto y que caiga de la balanza rojiblanca este clásico de la comarca que lo tenía en el descanso de la Algeciras con ese 1-0, pero que empató la balona en el minuto 5 con ese penalti. La misma circunstancia con la que se adelantó el equipo de Salva Ballesta. Buena. Tocando de cabeza atrás Armando para Fran Serrano. Que se la devuelva el 19 de la Algeciras. Linares. Ahora estamos teniendo mucho más el balón nosotros. Sí, es que la balona se ha echado atrás. Guille Vallejo sobre Robin Lafarc. De nuevo Armando. Busca hueco. La diagonal de Armando para Linares. Controla Marc Linares. Vamos a ver si consigue desbordar. No, no, estaba de hacerle el cañito. No lo consiguió Linares. Síguela, síguela. El autopase. Buena. Ahí peleando la pelota y la termina recuperando Raúl Hernández. Bien Raúl ahí para Iván. Iván que consigue el pase en la frontal. Ahí la tiene Álvaro Romero. Madre mía, vaya paradón. Vaya paradón de Nacho Viras. Qué bien Romero como en ese toque sutil con Cañito creo incluido. Se quedó solo delante del portero. Pero, ojo ahí al disparo. Qué pena que no iba a portería. Bien Fran Serrano, madre mía, la que acaba de tener. En la primera, ¿qué ha tocado Álvaro Romero? No sé si era pase de Iván, ¿no? Que le había metido ese balón. Sí, pero el toquecito sutil de Álvaro Romero es de mucha clase. Sí. Una pena, ¿no? Que podía haber sido el 2-1 para la de Cefira en su primera intervención en el encuentro. La tirada a media altura. Yo creo que era más complicado, pero bueno. También hay que estar ahí, ¿no? Claro. Hay que intentar recuperar el balón lo antes posible. Robéis la Farc, la pelea es Iván Turrillo. Esa pelota que todavía queda suelta. El chor, el balonazo. Ahí no hay que tener contemplación, ¿no? Y el que juega es Nacho Miras. Jugando la Real Balompedi Calinense. La va a recuperar Algeciras. Fran Serrano atrás. Para Guille Vallejo. Balón a la banda para Mar Linares, que pone el pecho pegadito a la cal. Jugando atrás para Fran Serrano, que se la devuelve al portero algecirista. Y lo busca la Algeciras ahora por la banda derecha. Juan Serrano de nuevo atrás. Robin Lafar buscando, sin prisa pero sin pausa, el hueco. El conjunto rojiblanco. Hay que evitar las pérdidas de balón, David, también. Sí, hombre, está claro, sobre todo ahí atrás, ¿no? Edubis, que esperaba el fallo en el despeje que no se produjo. Y lo que sí hay es saque de banda para el equipo de salvavallesta. Un tercer cambio en la balona. Va a entrar con el once. Toro Maiz, se marcha Pito Camacho. Se marcha Pito Camacho. Que se va por el otro lado. Pues se va por el otro lado, se hace el tonto. Lo tengo claro. Creo que se va por el otro lado. Pensé que se estaba haciendo el despistado. Ahora mucho saluda al árbitro y al asistente. Tratando de jugar el Algeciras Club de Fútbol. Armando. El balón para Robin Lafar. Cambio de orientación, complicado para Linares. No llega. Le cogió a contrapié, ¿no? Que el pase tampoco era bueno. Y era muy complicado ahí que Linares pudiera rectificar y controlar ese balón. El saque de banda para la balona. Vamos a entrar en los últimos 20 minutos de partido. Con este empate a uno en el marcador en este clásico del campo de Gibraltar. Este Algeciras balona. Hasta el momento empatado en el marcador. Coroma que es un jugador muy rápido, la vi ahí en banda. Y que siempre suele crear más peligro cuando sale desde el banquillo que cuando está de titular. Pues ahí tiene que tener cuidado Melchor. Melchor. La Far que tocó con la mano de manera involuntaria. Luego tomar el balón pero sí que hubo mano. La toca de primera Álvaro Romero. Juan Serrano el balón para Frank Serrano también. Y este con Linares. Linares que trata de desbordar de nuevo. Termina metiendo el centro. La saca la balona en primera instancia porque hay saque de banda. Sí, pero ahora por lo menos estamos metiendo a la balona otra vez allá atrás, ¿no? Ahí llega ya Tito Camacho a esta zona. Ahí tienen a Linares. Cuidado, un apoyo ahí. Linares que juega... Al final con Armando. Armando para Melchor. Melchor que consigue meter el centro. Metía a la cabeza Iván. La pelota que la tiene Alcalde. Al final se la roba la Farc. Al menos en primera instancia. Hubo falta. La falta favorable a la Algeciras sobre Nacho. Perdón, sobre Álvaro Romero. Sí, al final creo que le empuja, ¿no? La falta favorable de nuevo a la Algeciras Club de Fútbol. Que parece que se ha hecho dueño del partido, aunque hasta el momento, Javi, la verdad es que no está teniendo oportunidades tan solo aquel disparo que pegó en el cuerpo de Ubis. Por supuesto, la de Romero. Es así que ha sido clara. Y bueno, también tuvo una opción ahí en aquel centro de Linares que no encontró rematador por muy poco. Sí, vamos a ver la falta. Este es Juan Serrano, el balón al segundo palo. Al final despeja la zaga de la balona. Protegiendo Robin Lafar. Y el saque de banda para el Algeciras Club de Fútbol. Vemos que está toda la balona metida en su área para defender este saque de banda. Prácticamente menos un jugador. Tratando de jugar el Algeciras. Buscar apoyo. Será Iván que buscaba el centro. Al final, de nuevo el saque de banda. Ahora sí viene el centro. Ojo ahí directamente. A las manos de Nacho Miras. José Balón en largo, cuidado. Melchor metiendo la pierna. Ahí puede haber ido a la bala. Puede haber falta, ¿eh? Perfectamente. Sobre Juan Serrano. Melchor. Toca de cabeza. Lo señala el colegiado. Sacó rápido Melchor para Robin Lafar. Que no quiere perder ni un segundo de la Algeciras. Buscando el gol de la victoria del equipo de salvavallesta. Hay que jugar. No hay que precipitarse. No, no está jugando precipitado, ¿eh? Lo veo bien. Tratando de buscar huecos sin demasiada prisa. Y lo más importante, sin pérdidas de balón. Sí. Hay que evitar cualquier contra de la balona, ¿no? Ahí se equivoca. Fran Serrano buscaba el pase por dentro. Pero era muy complicado. Además se la echó a los pies al jugador de la balona. Ojo a la contra. Bien Serrano. Falta y cartulina amarilla para Fran Serrano. Miras a la ballesta. Se abre de brazos como... Poco contento con esa acción del central. Que ha sido un poco la tarjeta de la frustración del pase. Suena ocurrir, ¿no? Cuando pierdes un balón así tan claramente y terminas cometiendo falta, casi siempre termina en cartulina. Sí, pero bueno, esperemos que no afecte al juego del central. Porque como tiene una tarjeta amarilla y tenga una acción peligrosa, pues puede ver la segunda, ¿no? Jugando la Real Balompé de Calinense. Tienen a Luis Alcalde buscando hueco. Presionando Iván Turrillo, Antoñito. La pelota a la banda. Puede venir el centro, ¿no? Finalmente el recorte. Ojo ahí. Ahora sí viene el centro. Metía la cabeza a Roby Lafar y el balón en saque de banda. Vuelve a jugar la balona. Cuidado la jugada. En el centro. Serrano que mete la pierna. Ahí puede haber falta. No lo señala el colegiado. Y el balón de nuevo para la Real Balompé de Calinense. Esa pelota que se va a marchar directamente fuera. Jugará el Algeciras Club de Fútbol, pero antes va a haber cambio. Va a entrar Marcos Méndez, David. Va a entrar Marcos Méndez. Se marcha Melchor. Se va a poner de lateral, yo creo. Sí, Melchor que venía después de uno que tuvo problemas, ¿no? De lesión. Sí, pero se va a poner de lateral Raúl Hernández. Sí, va a cambiar la posición. Y Álvaro Romero ahí en la media punta. Tratando de jugar el equipo argentinista. Ahí tienen precisamente, Álvaro Romero, el recorte. Ábrela. Continúa Romero. Tarjeta amarilla. Vierta, hubo falta. Nada. La falta de Koulibaly. Qué mal se pasa en estos partidos, David. Javi, ya te veo. Te veo ahí suspirando y hablando por Vagini. Ojo Álvaro Romero que le dio al compañero y buscaba el disparo a puerta. Yo creo. Vamos, vamos. En el centro, no hay nadie directamente fuera, demasiado largo. El balón que será de nuevo para el conjunto balono. Sí que es cierto que no estamos teniendo salvo, como dijiste, las dos jugadas esas, la de Edu Ubi y Álvaro Romero, llegadas al área de las balonas claras, ¿no? No, hombre, quitándola de Álvaro Romero que ha sido clarísima. Pero bueno, yo quiero intentar recordar una que haya tenido la balona, ¿eh? Sí, el gol también. Solo han tirado el gol. Pero les vale hasta el momento con ese penalti. Ojo, yo creo que había fuera de juego. No señalan al colegiado. El balón al segundo palo, menos mal. Que ahí no había ningún jugador del conjunto linense. Consigue sacar a las Algeciras. Madre mía. Ha resbalado. A contrapié. No es que no ha resbalado. Es que se le ha echado Méndez a contrapié. Y va en carrera Álvaro Romero y le echó el balón un poquito atrás. Ojo, ahí al centro. Ahí se impone Guille Vallejo. Robin Lafar. Balón para Armando. Ahí tienen a Robin Lafar. Pelota atrás de nuevo para Armando. Vean cómo ni presiona la balona. Espera ahí. Deja que llegue a las estiras. Saca de banda. Cerradito el equipo linense. Que lo que no quiere es perder, eso seguro. Hombre, evidentemente tiene en cabeza cazar a alguna y poder ganar. Pero que no se va a tirar ni mucho menos a por ese gol. Juan Serrano. De nuevo atrás. Con Fran Serrano. El esférico para Robin Lafar. Sin prisa, como decimos, de la Algeciras. Aunque vayan pasando los minutos. Bien armando. Se va a lo que buscaba a Raúl Hernández. Pero era muy complicado. Y el balón de nuevo para la Real Balompédi galinense. Sacando a Nacho Miras. Los dos jugadores de la Real Balompédi galinense que se chocaron. Ahí tienen a Fran Serrano. Fran Serrano que juega con Armando. Ahí tienen de nuevo a Fran Serrano. La apertura por banda derecha. Donde se encuentra Robin Lafar. De nuevo al centro. La jefila tiene que crear espacio, ¿no? También. Y que haga que se mueva la balona. De que salga un poco de ahí atrás la balona. Ahí tienen el esférico a la Robin Lafar. Pierde la pelota a la Algeciras. Aunque se la devuelve de nuevo al conjunto algecirista a la balona. El balonazo de Fran Serrano. Ese es Antoñito. Y hubo falta. Otra tarjeta, David. Sí. Va a haber cartulina amarilla. Para Armando. Antoñito en el suelo. Armando también. Ya se va a tratar de levantar Armando. Pero tiene la cartulina. El colegiado en la mano. Amarilla y roja. La segunda para Armando. Que se va a la calle. Se queda con 10. El Algeciras Club de Fútbol, Javi. Eso te iba a decir, David. Que ya Armando tenía una. Y bueno, ahora vamos a ver cómo afrontamos este tramo final de partido con un jugador menos, ¿no? Yo tenía una puntada, pero solo le vi a la amarilla al colegiado. Y como antes habíamos apuntado mal, la de Vito Camacho, digo, vamos a ver si es que hemos bailado número. Pero no. Era la segunda para Armando con 10 el Algeciras Club de Fútbol. Bueno, pues ahora sí que se complica estos últimos minutos, Javi. Pues sí. Ahora es probable que la balona pueda echar un pasito adelante para buscar el tanto de la victoria en superioridad numérica. Ojo ahí, ese pase. Viene el centro. Menos mal, demasiado pasado. Aunque lo termina recogiendo el jugador balón. No sé, Sergio, de nuevo el balón a la frontal. Antoñito dentro del área. Ojo ahí. Continúa Antoñita y no ha habido nada. Se ha tirado Antoñito. Iván que le ha dicho cuatro cosas. Iván que le ha dicho algo también. Se queja. Se va hacia Iván. No, o al colegiado. No sé a quién le ha dicho. A Iván no creo porque se hubiera dado media vuelta, pero... Ahí tienen a Guille Vallejo. El danonazo de Guille. Me entiendo la pierna Raúl Hernández. Antoñito de nuevo. La recupera Raúl. Bárbaro. Le falta. Tienen las faltas sobre Dubis. No, no. Tiene que ser cartulina. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Sí, pues ya tenía una presa en la segunda. Por eso. Pues no utiliza el mismo rasero ahí el colegiado porque fue por detrás, Javi. Ya. Y está pidiendo Juan Serrano que pueda sacar, ¿no? Pide distancia. Minuto 83, casi medio. Tiene a Juan Serrano el balón en el segundo palo. Ahí lo toca a Fran Serrano. Ojo que está ahí. El balón de cabeza. Qué pena. Yo creo que la pudo incluso dejar caer Álvaro Romero porque estaba completamente solo, pero buscó el cabezazo en ese balón que había introducido de nuevo Marcos Méndez. Y trató de arrebatar en una pelota que era demasiado floja como para darle impulso y que llegara a la portería de Nacho Miras. No se dio cuenta, claro. Evidentemente no tiene ojos en la nuca Álvaro Romero, que estaba solo. Si la deja caer, podía haberle dado con el pie. Marcos Méndez peleando ese balón, que termina enviando la balona en saque de banda. Pero bueno, de nuevo la oportunidad para el Algeciras, ¿eh? Sí, la verdad que incluso con un jugador menos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también, David. Que ya estamos ya en estos últimos cinco minutos y medio. Grave y la Far. Ahí fuera de juego de Marcos Méndez. Estaba bebiendo agua Nacho Miras. Ahí tienen al portero de la balona sacando con pierna derecha. Robin Lafar que mete la cabeza, que consigue quedarse con la pelota. Juega atrás. Ahí tienen a Mar Linares. Para Marcos Méndez, que tocó esa pelota, se la termina quedando Edu Ubis. El balón a la banda. Ahí está Raúl Hernández. Ojo Raúl. La termina perdiendo ante la presión de Antoñito. Aunque ese balón es imposible para el algecireño. Bien, Guille Vallejo. Esférico que le cae a Iván Turrillo. El balonazo de Iván. Edu Bus que termina cayendo. La falta de Edu Ubis. Hemos entrado ya hace unos, vamos, los últimos cinco minutos, ya casi cuatro, para llegar al 90. Con este empate a uno en el marcador, no hemos visto tampoco a la balona dar ese paso adelante que yo pensé que iba a dar con un jugador más. Cuidado, la falta. Ese balón, directamente fuera. Tiene a Juan Serrano, hubo mano. La señal al colegiado y de nuevo el cambio. En la Real Balompé de Calinense. Va a entrar Javi Forjan. El delantero. Y se marcha Chirioni. Sí, ahí sí que busca ya el gol. La balona. Están pidiendo la cartulina por no querer marcharse. Y es cierto, tiene toda la razón Iván Turrillo. Estaba ahí haciendo el tonto, no se iba del campo. Bueno, Mar Linares. Balón que busca Eduviz. Se es Álvaro Romero peleándose esférico. A punto estuvo de quedárselo. Al final es Raúl Hernández. El esférico para Marcos Méndez. Se hizo daño, por cierto, Álvaro Romero. Ahí tiene jugando a Iván Turrillo. Iván para Juan Serrano, arriba. La primera vez que ha podido disparar a Juan Serrano en todo el partido. Balón arriba. Esférico de nuevo para el Real Balompé de Calinense. Dos y medio para el 90. El público que continúa animando. Ahí tienen, sacando a Nacho Miras. Balón directamente fuera. No quiere perder tiempo en Algeciras a pesar de estar en inferioridad. El balón de Iván Turrillo. Que buscaba a Marcos Méndez. Que no ha corrido ese esférico. Sí, la gente quería que fuera por él, ¿no? Sí, está acostumbrado a que Marcos Méndez lo pelee todo, pero no lo habrá visto claro. El once al gestilista. Nacho Miras. Iván Turrillo que toca de cabeza. Sin embargo, el esférico le cae a la balona. Falta, hubo agarrón, sí, en este caso de Juan Serrano. Y ojo, con las acciones a balón parado. Están bollando en los 89. 88 y 45 y 50, pero bueno, vamos a alcanzar el 89. Esa falta ahí quizás no. Ahí tienen a Antoñito. Ese balón para aquí lleva viejo. Y el Vallejo que trata de buscar a Álvaro Romero. El esférico al final que va a salir del terreno de juego. Ahora saque de onda para el Algeciras. Va a sacar Raúl Hernández. Vaya patada que se acaba de llevar ahí Álvaro Romero. Le protesta Álvaro Romero. Sí, la ha dado Sergio. Ahí va Álvaro Romero. Muy cabreado. Y cartulina amarilla para Álvaro Romero. Y ojo, porque como se pica un poquito más, lo echa, ¿eh? Seguramente le ha debido dar porque es muy raro ver a Álvaro Romero tan cabreado. La verdad es que no lo hemos visto, ¿no? Pero ojo a la balona. Que trata de salir ahí. En velocidad. Se suman muchos jugadores. Ojo ahí que puede venir el centro. Menos mal que al final no hubo remate. Y el que trata de salir es menos. Madre mía. Ahora ya, ahora ya vemos. Ojo ahí. Cuatro minutos, David. La cartulina amarilla para Luis Alcalde. Cuatro minutos de descuento, David. Cuatro minutos. Se va a aumentar el partido. Antoñito que desplazó la pelota. La verdad es que... Bueno, la balonada por bueno el empate, eso está claro. Pero yo creo desde el principio del partido. Pero me extraña tanto que estando uno más no hayan ni intentado ganar el choque. Lo puede ganar, ¿no? En cualquier acción, pero... Tratar de echarse encima del Algeciras. Ojo ahí que ese balón le podía haber caído a Edu Ubi. Sin embargo, no la pudo cazar el 9 del equipo algecirista. Estamos ya, como saben, en tiempo añadido. Se añadió cuatro. Nacho Miras. Buen robo. Estaban marginales, sin embargo. El balón. Para Coroma, ojo a Coroma. Balón a la frontal. Madre mía, se tuvo que estirar. Así se lo meten por la puerta, ¿eh? Se tuvo que estirar. ¿Y de qué manera? Guille Vallejo. Para evitar. El autogol. Ahí tienen el disparo. La saca. El Algeciras Club de Fútbol. De la zona peligrosa. Desde aquí arriba no se veía, evidentemente, la potencia que llevaba ese balón. Parecía más fácil, pero tuvo que estirarse. Guille Vallejo, ¿eh? Ese balonazo parece que hay fuera de juego. El árbitro, el auxiliar que no lo señala. Pues yo creo que había fuera de juego. Ojo ahí al centro. ¿Qué salida ahí? La saca Fran Serrano. Pasando a puro en estos últimos minutos. Por eso te digo que no entiendo que la balona no haya intentado esto mucho antes, ¿no? El balón en la frontal, menos mal. Menos mal que no lo ha visto el jugador de la balona. Sí, pero yo creo que venía de fuera de juego, ¿eh? Por eso se desentendió también del balón. Bueno, pues yo creo que esta va a ser la última, el último balón. Va a sacar Guille Vallejo. Ahí tienen a Guille. La va a tocar Raúl Hernández. El balón para Edu Ubi. De nuevo atrás para Raúl Hernández. El balón que buscaba a Marcos Méndez. Ojo ahí, Álvaro Romero. El taconazo, vamos, Ubi. Ojo ahí a la pelota. Álvaro Méndez que consigue el recorte. Ese valor que al final se lo queda a Álvaro Romero. Vamos, Álvaro. Ve que inventa. Álvaro que consigue sacar el centro. No se le ha ido, se le ha ido, sí. Saque de portería. Y se va a acabar. Qué pena porque ha tenido la última ahí en el Algeciras Club de Fútbol. Ha tenido la última opción el conjunto de Salva Ballesta. Al que no se le puede reprochar nada. Javi lo ha intentado todo. Ha tenido las oportunidades. Y al final, pues va a terminar con este empate a uno con dos penaltis. Que yo creo que ha sido injusto, ¿eh? La balona que sigue perdiendo tiempo. Y desde luego, si hay un equipo que ha buscado el partido, ha buscado los puntos, ha sido la Algeciras. Y se acabó. Se acabó. El Clásico de la Comarca. El Clásico de la Comarca. Un punto para cada equipo. Javi a la Algeciras le sirve, evidentemente, seguir sumando. Todo lo que sea sumar es bueno porque sigue ahí arriba y suma un puntito más. La balona suba un punto que, a priori, pues lo tenía complicado por clasificación. Pero, bueno, suma ese puntito que yo creo que si hubiera sido un poquito más ambicioso, a lo mejor podría haber conseguido algo más. Sobre todo en estos últimos 15 minutos de partido. Pero, bueno, Javi, nos conformamos después de la función, evidentemente, con el empate. Sí, lo que pasa es que viene cierto que corta esa racha de seis triunfos seguidos del Algeciras, ¿no? Que la pena es que se haya cortado contra el eterno rival, que la balona, que, como bien dice David, yo creo que buscaba el empate desde el inicio del partido, ¿no? Porque viene cierto que jugando con un jugador más en el tramo final del encuentro podía haber optado por crear más ocasiones de gol, ¿no? Pero al final no ha tenido apenas ocasiones en este tramo final de partido. Y, bueno, ahora ya hay que pensar en el próximo partido, David, que es el próximo domingo con Tarzal Luqueño. Que hemos hecho una primera vuelta muy buena. Y nada, y ya está el día 24 que nos juega la Jepsira aquí en casa. Bueno, pues, poquito más empate a uno en el marcador. Un puntito que sumamos, seguimos líderes, seguimos evidentemente ahí arriba. Y el próximo partido ya cerrará la primera vuelta frente al San Luqueño. Será fuera de casa, pues, Javi, poquito más. Gracias, David. Nos vemos en el próximo encuentro. A todos ustedes también no se pudo ganar. Por cierto, David, para decir que Udea ha perdido el final en Melilla. Se perdió. De pena, pues, no había tomado yo nota. El equipo de Javier Maya, finalmente en Melilla. Ese partido que se jugaba. Y también a la misma hora que este Algeciras Club de Fútbol 1, Real Balompeti Calinense 1. Pues lo dicho, que pasen una muy buena noche y hasta una próxima ocasión. Preventor, Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas, patrocina esta retransmisión. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos, hacemos tu trabajo más seguro.